Entonces yo pregunto, ¿decidme las tres leyes básicas de la química que se dan al principio? Ven, decidme. La de... ¿Ya está hasta el anuncio? ¿La de la basa? ¿La de la basa? No, no, no. ¿La volumétrica? No, no. No te la sabes. Es que no te estudias. No lo estudiáis. ¿Creéis que vais al examen? Yo voy al examen y ya, como me se hace cuatro ejercicios, pues ya me tienen que aprobar. Y yo, que no estudiáis. No estudiáis. Estudiar para mí es un concepto de, yo, me dan algún día, ese día me lo estudié y me lo aprendo. Y me sé la ley. Y hago el ejercicio y me lo sé. Y lo voy repasando a los fines de semana. Conforme a la vez que al examen lo tengo a todo repasar cuando llegue al examen. Lo he repasado todo veinte veces. Lo que está aquí menos pasa veinte veces. Lo que está aquí menos. Le doy más importancia a esto. Y yo lo le doy a mi salud un día. Eso de estudiar, lo que hacéis ustedes. Bueno, pero es que tampoco he tenido un resumen ni las leyes escritas. ¿Dónde? Aquí no, pero en cada día. Pues entonces no vale. A ver, yo te lo he dicho ha sido de todos ustedes. Ya, pero ¿dónde está? Es como si yo copio algo y lo tiro a la basura. Es lo mismo, está en la basura. No, no, en la basura no está. En la basura está. Te enséñamelo. Aquí no lo tengo. Igualmente está en la basura, porque tú no abres la libreta. Es como si lo tiro a un agüero negro y ya desaparece. ¿Por qué? Está en la libreta. ¿Yo abro la libreta? No, entonces está en un agüero negro. Es como yo tengo la mayoría de los alumnos que no hacen nada. No copien la libreta, se dan la libreta. Pero vos, ya no la vuelven a abrir. Entonces yo te pregunto a las tres leyes. ¿No os la sabéis? ¿Os la tengo que explicar otra vez? No, es que no tengo ganas. Ni tengo por qué hacerle. A ver si entendéis. ¿Ustedes entendéis? ¿Ustedes tenéis empatía? ¿Entendéis? O sea, ¿os ponéis en mi lugar, no? ¿Ustedes qué haríais? Explicárselo otra vez, ¿no? Siete veces, diez veces. Veinte veces. Hasta que se enteren. Porque claro, hay alguien encima. Así. Pero ustedes no son niños chicos ya. Os mandan a una cadena porque como nos ponéis, tiene que estar aquí encima. Pum, 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 pum. ¿Cómo es el que le mete la pizza del caballo a la legua? Mamporrera. Pues yo soy como un mamporrero, pero de la educación. Mostramente las cosas y... Pues ustedes no seis capaces de levantarlas y meterlas. No seis capaces. ¿Por qué? Porque no queréis. Es más fácil que alguien te lo haga. Siempre es más fácil que alguien te lo haga. Copiarme las tres leyes. Por lo menos. Por lo menos. ¿Qué es lo que le mete la pizza del caballo a la izquierda? ¿Qué es lo que le mete la pizza del caballo a la izquierda?